El presidente de la Junta ha inaugurado las obras de encauzamiento de la Rambla de Alcarceles en la localidad granadina de Padul. Según ha señalado Moreno, esta intervención era necesaria ante los repetidos daños que se han producido de forma periódica afectando al municipio. Una inversión, como digo, de 6.300.000, a la que se han incluido labores de limpieza, perfilaciones de taludes, la sustitución de cuatro puentes por una mayor capacidad hidráulica. Había puentes que eran muy chiquitos pero que eran cuellos de botella y eran peligrosos. Tres nuevas pasarelas y la reposición de otras dos más. Hasta la vieja fuente de la salud vuelve a tener agua, si no me equivoco, con lo cual también es un motivo de satisfacción. Y se han sustituido y mejorado varios tramos del colector de agua residuales de la depuradora. En este sentido, Moreno ha subrayado el compromiso de su gobierno con el agua. De hecho, su Ejecutivo ha destinado casi 500 millones de euros para la mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas durante la pandemia. Forma parte de un mayúsculo y sostenido esfuerzo que estamos haciendo en materia de agua por toda la comunidad autónoma. Y que nos ha llevado ya en estos dos años a cometer 600 obras de este tipo para prevenir riadas e inundaciones. Una política de agua que tiene que ser una apuesta, como ya le trasladé yo a la consejera el primer día, rotunda y potente. Y que se enmarca dentro de esa revolución verde que entre todos tenemos que trabajar para intentar adaptarnos a las graves circunstancias que está trayendo el cambio climático. En relación con la pandemia, el presidente ha valorado una pequeña apertura una vez que termine el mes de febrero en materias de movilidad y a sectores económicos y la incidencia del virus continúa bajando. Tenemos por delante un horizonte positivo y esperanzador. Pero mientras llega ese horizonte, yo quiero pediros a todos muchísima responsabilidad. Vamos a seguir si las cifras acompañan, siempre que las cifras acompañen. Si las cifras nos acompañan y vamos bajando en la incidencia, en el número de hospitalizados y en UCI, a finales de este mes de febrero podríamos plantearnos la posibilidad de ir haciendo alguna pequeña apertura. Apertura en la limitación de movilidad y apertura también a sectores económicos. Pero siempre con condiciones y siempre con limitaciones porque desgraciadamente tenemos todavía las amenazas de las distintas variantes, la británica, sudafricana y brasileña que está por aquí. Por último, Moreno ha visitado el ayuntamiento de Padul junto a su alcalde donde han tratado temas de interés para el municipio y la comarca.